muy buenas qué tal estáis bienvenido de nuevo al canal hoy vamos a ver deck of ash no va a estar en español tío porque mira que yo pensaba que este juego llegaría en español y no nos quedó bien antes de la curva de ash los extranjeros eran la ganga más que esperada de brigandes el mundo los desplazó y repasaron con la pena de la maldición robaron y mataron los ricos y los pobres la ganga fue desnudada corrupción por la riqueza, la fortuna y la impunidad Los extranjeros descaljeron en la maldición. Ahora se desearon un artefacto que brindó un poder sincronizado. La caja de azúcar. Ellos embarcaron en la Valle de la Death para recuperar la caja. Y en el piso de la Valle, encontraron su propiedad. Lady Death. Me dejó y tú podrías tener la caja, dijo ella. Una recompensa sin lucha. Probablemente los tajos concluyeron. Sin embargo, nadie de ellos quería compartir la caja. Sua fuerza y la maldición coincidieron exactamente. Y estaban seguros de matar a los demás. Pero una cosa pequeña rompió el balance. El más patético de los extranjeros, el maldito, grabó la caja de azúcar. Voy a tener el poder. Pero él no podía hacerlo. La caja rompió de su mano y se rompió en piezas. La caja de azúcar se arruinó, corruptando a todos los seres. Defiando el aire y el suelo. Pero la mayoría de las cosas, corruptando a los extranjeros. Cada en su propia forma. Ellos pagaron el precio por su hubris. Ese es el mundo en el que vivimos. Y hasta que las curses se levanten. Todos somos freaks, señor. Bueno, bueno. Nos llamas freaks, Bard. Estás todavía viendo lo peor de nosotros. Vamos a mostrarles. Bueno, hasta aquí la historia. No hemos enterado de Alejo. Pero no de mucho. Porque... Vamos a ver si tuviera español. Que me da a mí que... Sí. No sé por qué la historia no venía entonces en español. Vamos a bajarle un poquito. El sonido también. Vale, ahora sí. Entonces, vamos a echar un vistacillo. Vale, esto para comprar las cartas. Porque es un juego de cartas. Vamos a ver la dificultad que nos pide. Aquí tenemos B. El Badland. La zona Badland. La campaña. Pero influye la dificultad. Así que vamos primero a una nueva partida. En la que empezamos el tutorial. Conociendo al maestro de las cenizas. Vamos a ir más profundo en este abysse de sufrimos cada día. En ese día, me maté y me arraste de los ases. Sin embargo... El reír me costó mucho. Me sentí una gran dolor que cruzó a través de mis ojos. Como si aún estoy burningando en ese fuego. Me dio esperanza cuando prometió que me arraste de esta sufrimiento. No tengo mucho elegido. Vale. Pues vamos al lío. Vamos a ver cómo es la dinámica del juego. Maestro de las cenizas. Te estás acercando, hijo al fuego. Puedo sentir tu presencia. No es seguro estar aquí. Vale. Tengo que ir a la localización. Maestro de las cenizas. Hay un montón de monstruos. Me rodeando por las zonas detrás que luchan. Estudiar para continuar tu camino. Perfecto. Vale, toca pelear. Y empieza la batalla. Este es el personaje. Si los puntos de vida de tu personaje se reducen a cero, tendrás que iniciar desde el punto de control. Desde el principio. Este es tu oponente. Para destruir al monstruo, reduce sus puntos de vida a cero. Al principio de cada turno, tu oponente prepara una carta para el próximo turno. Selecciona una carta para estudiar su efecto. Perfecto. Al principio de tu turno, continúa consiguiendo cartas de tu mazo de batalla hasta que tengas una mano completa. Una mano completa consiste en 6 cartas. No puedes tener más de 10 cartas en la mano. Mazo de batalla. Las cartas jugables cuestan maná. Tienes 5 puntos de maná para usar en cada turno. Para jugar una carta, arrastralas fuera de tu mano, encima del monstruo. Vale. Las cartas jugadas serán quemadas y guardadas en tu mazo de cenizas. No pueden ser usadas de nuevo. Vale. Y completamos el turno con el triángulo. Me golpea 10. Vale. Vuelvo a robar. Voy a... Voy a tirar de 3. Perfecto. Finalizamos el turno. Y hasta el siguiente turno, tiene que morir. Tensión. Te quedarás sin cartas en tu mazo de batalla pronto. Si no puedes obtener suficientes cartas para una mano completa, el pasto de cenizas se le ha añadido a tu mano. El pasto de cenizas te permite renovar cartas en el mazo de cenizas usando puntos de vida de tu personaje. Ah, perfecto. La voy a necesitar, ¿verdad? O no, no la voy a necesitar. Sí la voy a necesitar. Se me queda dos. Es tutorial puro y duro. Se me queda aquí y tengo que utilizarlo sí o sí. Finalizamos el turno. Y ya está. Acabo ya con él mismo. Perfecto, victoria. Recoge tu recompensa de batalla. Tómate un respiro después de la batalla y ponte de nuevo en camino. Estas heridas después de cada batalla colocan... Estas heridas después de cada batalla colocan una tienda. Esto te dará puntos de descanso que pueden ser usados para curarte. Estos son los puntos de descanso. Gárate tus puntos de descanso para restaurar tus puntos de vida. Vale. Ya casi estás, continúa moviéndote. Perfecto. Campamento. Por fin nos conocemos. Ven cerca mío. Así podré restaurar tu fuerza. No te quedan muchas cartas en tu mazo. Habla con el maestro de la ceniza. Así podrás ayudarte a renovarlas. ¿Cómo hablo con el colega? Aquí. Maestro de la ceniza, voy a iniciar un rito de rehabilitación. ¿Serás capaz de hacer algo parecido pronto? Vale. Compramos recetas. Sé que hay muchas preguntas que quieres preguntarme, pero no estamos aquí seguros. Tendremos que irnos. Mi gente está esperando cerca. La ventana. Cerramos la ventana. Vale, vámonos. Este indicador muestra cuánto tiempo te queda antes de que nos encuentre el gobernador de esta región. Según etapa que podemos tomar. Vamos. El gobernador está buscándonos. Ok. Como el gobernador de la región se está acercando, él destruirá partes del mapa haciendo la innovación más difícil. Vale. Evento. El dolor recorre mi cuerpo. La memoria me ayuda a recuperar mi fuerza. La estupabilidad de crítico ha sido incrementada en veintes por una batalla. Perfecto. Puede haber eventos positivos y negativos. Bueno, batalla final tenemos que luchar con él, imagino, ¿no? Probabilidad de crítico ha incrementado. Los efectos críticos son dobles de fuerte. Es lo normal. Intenta luchar ataques al enemigo. Perfecto. Voy a utilizar todo con él, a ver si hago un critiquito y lo mato. No. Siguiente turno. No. Siguiente turno. ¿Esto qué es? ¿Restaurado en 30 puntos de salud? No. Se ha quedado uno, tío. Qué mala suerte. Podría haber hecho un crítico. Ah, bueno, claro. Puedo tirar esta carta que está a cero. La fuerza incrementa la cantidad de daño dada por cada ataque. Vale. 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 Perfecto. Pues ya tiene que morir en esta ronda. Deben de morir. Listo. Cogemos la recompensa. Es hora de poner nuevamente tus habilidades a prueba. Ahora puedes renovar cartas usadas por puntos de descanso. Vale. Perfecto. Voy a active full. He encontrado una receta para ti. Te malaste. Estoy seguro que será de utilidad. Vale. En este inventario podremos... No debería haber traspasado. Tenemos que estar preparados para la batalla. El agonomenador está muy cerca. Vale. He encontrado una receta. Esta carta no puede ser jugable. Mientras esta carta siga en el mazo de ceniza ganarás efecto. Al final de tu turno causa 3 puntos de daño de tu oponente. Vale. La cojo. ¿Por qué motivo se me ha quedado esto arrepillado, tío? Ahora. Emboscada. Emboscada. Hombre, lo que me gustaría subir es el mana, pero me da a mí que el mana sí que no se va a poder subir. El mana sí que me da a mí que no se va a poder subir. Vale. Pues en esta ronda... Debe de morir. Podría haber tirado la de la vida y así ahora no tendría que gastar puntos de descanso, pero bueno, vamos a tener puntos de descanso de sobra. Ahora puede gastar puntos de descanso en una tienda para fabricar recetas. Vale. Vale. perfecto pues se me está haciendo largo el tutorial, algunas cartas producen grandes efectos si las juegas con otras, juega combos poderosos y arrasa con tus enemigos ceniza, una carta tiene palabras especiales, ceniza y no jugable, selecciona una tarjeta para averiguar qué significa, juega anillo de ceniza para descartar el rayo de supernacidad Mientras tengas una carta de ceniza en tu mazo, de ceniza ganada su efecto detrás, vale he medido mal los movimientos vale, ya acaba el turno perfecto nada, ya el siguiente muere ya ya está, ok vale, podemos renovar no me deja renovar no me deja renovar tío vale, es como si hayamos conseguido algo perfecto los subtítulos no están muy bien vale, esto es para mejorar cosas los subtítulos no están muy bien lo digo ya vale, pues yo creo que ya está ¿no? sí, parece que hay una batalla más que no acaba el tutorial vale, pues ya acabamos con este pronto perfecto perfecto, listo la presión que tengo es prestar más atención pero no me deja renovarla tío y mira que tengo puntos completos vale, aquí tenemos un cofre he encontrado un consumible y pone enfermedad ¿esto qué es tío? vale, una poción de maná el gobernador te está buscando lo sé tío quiero ver al gobernador ya no tenemos mucho tiempo deberíamos de irnos a este lugar ¿qué lugar? loco, es dinero adecuado, ¿no? ah, vale me salto directamente qué bueno tío puedo quemar cartas también, ¿no? no, por ahora no me deja mercader puedo comprar armas para añadirla al deck el menú también el menú de el movimiento por los por los el movimiento por los menú y eso es malillo, ¿eh? vamos a dejar el campamento a ver qué hay por aquí a ver, vale imagino que tendré esta lucha y yo creo que vamos a dejarla por aquí, ¿eh? al final de tu turno puedes mandar algunas cartas a tu mano al final te mando hazlo las cartas de parásito vale vale ahora sí venga, voy a regresar una me obligan casi, tío ¿por qué me obligan? no me están dejando avanzar, gente parece que está un poquillo bugadito así que vamos a dejarlo por aquí no nos ha dado mucho guardia hemos analizado los logros la verdad que el juego se ve bastante complicado de conseguir el platino porque hay que pasártelo con todos los personajes así que la verdad que va a estar va a estar complicadillo no me deja avanzar, señores no me deja avanzar así que no me deja avanzar así que nada lo dejamos por aquí, gente si os ha gustado este análisis pues que le deis a like yo comparte con suscribirte que es totalmente gratuito y nos vemos en los próximos vídeos muchísimas gracias a todos adiós gracias a todos Gracias por ver el video.